El Azteca se respeta con su mirada En mayo, aquí andamos circulando Y también de los hermanos navegamos en el objeto de nota nacional a raíz del enfrentamiento entre presuntos grupos de la delincuencia organizada ocurrido el día de ayer en la proximidad de la comunidad de San Juan Capistrán Es una región compleja que lamentablemente en los últimos días ha tenido escenas de violencia reiteradas Una región que se encuentra colindando con los estados de Durango, de Nayarit, de Jalisco y que ha sido por ese motivo interesante para estos grupos peligrosos de la delincuencia organizada Desde luego que confío plenamente en que la condición mejore en los próximos días con la colaboración cercana de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de las corporaciones de seguridad del municipio, del estado y del país que nos hemos mantenido en diálogo constante que hemos diseñado siempre una comunicación fluida y que nos mantenemos cercanos de la población Pero no dejo de recomendar también a los habitantes, a los vecinos de Valparaíso que eviten en la medida de lo posible relacionarse o apoyar en sus actividades a estos grupos Ello va a reducir el riesgo de vernos involucrados en estos hechos violentos que lastimosamente han afectado a Valparaíso y que nos mantienen en zozobra a fuego cruzado Por supuesto que la colaboración entre órdenes de gobierno genera una expectativa positiva y cuenten con toda la firmeza, con toda la decisión y el apoyo del gobierno del municipio en las tareas que nos son propias con las facultades que son atribuidas al municipio